Manzana 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 Deporte 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 Jardín 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 Profesor 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 Hormiga 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 Vaca 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 Cerdo 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 MANTENER 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 HOSO 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 RATÓN 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 MANZANA MANZANA MANTENER MANTENER HOSO HOSO MANTENER META MANTENER Hormiga Vaca Vaca Cerdo Cerdo Mantener Mantener Oso Ratón León 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 Zorro 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 Gato Gato Conejo 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 Rana 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 Caballo Caballo Enojado 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 Perro 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 Reloj Reloj Reloj. Reloj. Puerta. 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 León. Zorro. Zorro. Gato. Gato. Conejo. Conejo. Rana. Rana. Caballo. Caballo. Enojado. Perro. Enojado. Perro. Perro. Reloj. Reloj. Puerta. 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 Salón de clases. 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 Silla. Piso. 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 Lección. 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 Libro. 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 Amigo. 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 Estudiante. 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 Escritorio Tiza Tiza Flor Salón de clases Salón de clases Silla Libro Amigo Amigo Estudiante Estudiante Escritorio Escritorio Tiza 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 Flor Flor Cuerpo 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 Dedo 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 Ojo 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 Nariz 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 Boca 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 Tiza 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 Dedo Boca Cuerpo 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 Creos Bebal Nariz. Nariz. Boca. Boca. Pie. Pie. Cuello. 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 Comida. 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 Pollo. Cuello. Pollo. Pollo. Pes. 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 Pez. Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Jumpan. 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 Huevo. 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 Patata. 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 Caramelo. 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 Arroz. 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 Cuello. Cuello. Comida. Comida. Pollo. 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 Pes. Carne de vaca. Carne de vaca. Jumpan. 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 Caramelo. Caramelo. Arroz. Arroz. Azúcar. 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 Mermelada. 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 Agua. 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 Leche. 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 Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Marrón. 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 Saber. 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 Ver. 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 Ir. 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 Contar. 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 Azúcar. 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 Mermelada. Mermelada. Agua. Agua. Leche. 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 Lo siento. Lo siento. Lo siento. Marrón. Marrón. Saber. Saber. Ver. 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 Ir. Contar. Contar. Bonita. Bonita. Bonita Bonita Escucha 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 Ven 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 Gestar 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 Ayuda 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 Decir 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 Otoño 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 Sentar 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 Mira 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 Bonita 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 Escucha 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 Estar Estar Sentar, sentar, llamada, llamada, mira, mira, amargo, amargo. Amargo, amargo, freír, 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 hacer, hacer, hacer. Hacer, hacer, tener, 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 tener. Tener, pierna, pierna, pierna. Comprar, comprar, comprar. Hornear, hornear, hornear. Querer, hervir. Hervir, hervir. Corres, corres, corres. Correr, amargo, amargo. Freír, freír. Hacer, hacer, hacer. Tener, tener. 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 Querer, hervir, hervir, correr, correr, jugar, jugar, jugar. Jugar, jugar, cortar, 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 llorar, llorar. Llorar, llorar, saltar, saltar, saltar. Saltar, canta, canta. Canta, canta. Gracias. 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 Vestir. 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 Espere. 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 Captura. 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 Espere. 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 cortar, llorar, llorar, saltar, saltar, canta, canta, canta. gracias, gracias, vestir, vestir, espere, espere, captura, captura, nublado, nublado, danza, 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 lavar, detener, 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 detener. dibujar, 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 caminar, 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 nadar, nadar, nadar. nadar, después, 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 abajo. 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 clima. 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 morir. 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 danza. 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 lavar. lavar. detener. detener. kilometer. lavar. она однимVil fliesome. saquen. lavar. y lavar. a lavar. las cuatro. que Grouphost. las tres y lavar. Después, abajo, abajo, clima, clima, morir, morir, volar, 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 púrpura, púrpura, púrpura. por, 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 temprano, 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 corbata, 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 afuera, 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 en, 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 me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Vivir. 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 Muy. 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 Voy. Volar. Volar. púrpura púrpura por por temprano temprano corbata corbata afuera afuera en en me gusta me gusta vivir vivir muy muy frío 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 grande 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 seco 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 completo 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 bueno 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 otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez alegre 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 sucio 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 pequeña 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 guay 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 frío 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 grande 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 seco seco completo 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 bueno bueno uno Pequeña. Guay. Guay. Rápido. 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 Malo. 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 Solo. 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 Ahora. 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 Limpiar. 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 Triste. Dulce. 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 Fácil. Fácil. Corto. 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 Alto. 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 Rápido. Rápido. Malo Solo Ahora Limpiar Triste Dulce Fácil Corto Corto Alto Permanecer 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 Difícil 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 Joven Joven Movimiento 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 Largo 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 Lento 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 Amarillo 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 Pobre 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 Caliente 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 Antiguo 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 Permanecer Permanecer Difícil Difícil Joven Joven Movimiento Movimiento Largo 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 Lento 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 Amarillo Amarillo Pobre 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 Caliente Caliente Antiguo 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 Verde 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 Negro 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 Gris 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 Azul 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 Cabra 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 Pecho 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 Elefante 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 Serpiente 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 Delfín 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 Pato 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 Verde Verde Negro 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 Gris Gris Azul Azul Cabra 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 Pecho 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 Elefante 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 Serpiente 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 Delfín 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 Pato 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 Mojado 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 Bajo 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 Hombro 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 Diente 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 Rodilla 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 Codo 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 Dedos del pie Dedos del pie Dedos del pie Dedos del pie Pulgar 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 Atrás 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 Estómago 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 Mojado Mojado Bajo Hombro 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 Diente 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 Rodilla 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 Codo 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 Dedo Del pie Dedo Del pie Pulgar 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 Atrás Atrás Estómago Estómago Dentista 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 Enfermera 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 Bombero 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 Fondo Fondo Trabajo 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 Familia FAMILIA ABUELO ABUELO ABUELA 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 MADRE 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 PADRE 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 DENTISTA 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 ENFERMERA ENFERMERA BOMBERO 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 FONDO 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 TRABAJO 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 FAMILIA 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 ABUELO ABUELA 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 MADRE 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 padre padre tío 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 tía 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 hijo 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 hija 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 Sobrino. Cuaderno. 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 Bolso. 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 Tijeras. 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 Lápiz. 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 Tío. Tío. Tía. Tía. Hijo. Hijo. Hija. Hija. Sobrina. Sobrina, sobrino, sobrino, cuaderno, cuaderno, bolso, bolso. Tijeras, tijeras, lápiz, lápiz, borrador, 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 borrador. Borrador, regla, 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 regla. Pegamento, pegamento, pegamento. Desayuno, desayuno. Desayuno, desayuno. Almuerzo. 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 Cena. 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 Cocina. 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 plato plato tenedor 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 cuchillo 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 borrador borrador regla regla pegamento pegamento desayuno desayuno almuerzo almuerzo cena cena cocina cocina plato plato tenedor tenedor cuchillo cuchillo vegetal 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 pimienta 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 cerdo 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 Sándwich 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 Ropa 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 Sombrero 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 Botas 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 Falda 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 Chaqueta 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 Camisa 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 Pimienta Pimienta Cerdo 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 Sándwich Sándwich Ropa 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 Sombrero Ropa 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 Falda Chaqueta Chaqueta Camisa Pantalones 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 Costoso 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 Fútbol Fútbol Bicicleta 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 Voleibol 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 Badminton Béisbol 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 Punto 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 Pedir 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 leer pantalones costoso fútbol bicicleta voleybol badminton béisbol punto punto pedir pedir leer leer tratar 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 cocinar 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 entender 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 poder poder escribir 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 pensar Pensar Hablar Anillo Llenar Llenar Alabanza 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 Llegar 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 Tratar Tratar Cocinar Cocinar Entender Entender Escribir 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 Pensar Pensar Hablar 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 Anillo Anillo Llenar 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 Alabanza 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 Llegar 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 Cambio 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 Beber 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 Enseñar 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 Necesitar 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 Dar 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 responder 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 aprender 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 Aprender. Terminar. 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 Comer. 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 Descanso. 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 Cambio. Cambio. Beber. Beber. Enseñar. Enseñar. Necesitar. Necesitar. Dar. 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 Responder. Responder. Aprender. 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 Terminar. 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 Comer. Comer. Descanso. 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 Paga. 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 Estudiar. 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 Utilizar. 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 Picar. 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 Obtener. 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 Encontrar. 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 Cambiar Crecer 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 Pintar 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 Tomar 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 Pagar Paga Paga Estudiar Estudiar Utilizar Utilizar Picar Picar Obtener Obtener Encontrar Encontrar Cambiar Cambiar Crecer Crecer Pintar Pintar Tomar Tomar Esperanza 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 Sonreír 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 Giro 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 Empujar 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 Seguir 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 Preocupación. Dormir. 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 Odio. 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 Excusa. 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 Sueño. 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 Esperanza. Esperanza. Sonreír. Sonreír. Giro. Giro. Empujar. Empujar. Seguir. Seguir. Preocupación. Preocupación. Dormir. Dormir. Odio. Odio. Excusa. Excusa. Sueño. Sueño. Vender. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. gritar 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 amor 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 disfrutar 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 jalar 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 conducir 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 matar 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 cepillo 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 perder 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 pedir prestado pedir prestado pedir prestado gritar 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 amor 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 disfrutar 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 jalar jalar po sos Conducir. Matar. Matar. Cepillo. Cepillo. Perder. Perder. Invitación. 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 Recoger. 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 Comprobar. 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 Llevar. 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 Pasar. 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 Ventoso. 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 Correo. 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 Feo. 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 Risa. 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 Espectáculo. 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 Invitación. Invitación. Recoger. Recoger. Comprobar. Comprobar. Llevar. Llevar. Pasar. Pasar. Ventoso. Ventoso. Correo. 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 Feo. 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 Risa. Risa. Espectáculo. Espectáculo. Soplo. 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 Visitar. Visitar Poner 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 Sostener 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 Enviar 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 Águila 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 Agrio 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 Grueso 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 A través de A través A través A través de A través de Enfermo 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 Soplo 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 Visitar Visitar Poner 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 Sostener Poner 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 Águila, agrio, agrio, grueso, grueso, a través de, a través de, enfermo. Enfermo, sediento, 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 ambos, ambos. Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Débiles, débiles, débiles. Alrededor, alrededor. Alrededor, alrededor. Alrededor. Fuerte. 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 Detrás. 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 Correcto. 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 delgado 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 hambriento 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 sediento sediento ambos ambos hacia atrás hacia atrás débiles débiles alrededor alrededor fuerte fuerte detrás detrás correcto correcto delgado 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 hambriento 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 barato 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 fumar 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 solo 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 agujero 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 bloqueo bloquear 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 Enfermos Enfermos Genial 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 Juntos 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 Novela 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 Antes de Antes de Antes de Antes de Antes de Barato Barato Fumar Fumar Solo Solo Agujero Agujero Bloquear 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 Enfermos Enfermos Genial Genial Juntos 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 Novela 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 Antes de Antes de Antes de Redondo 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 Fortuna 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 Paso 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 Puntuación 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 Pareja 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 Humano 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 Oficial 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 Mariposa 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 Torre 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 Redondo Redondo Victoria 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 Fortuna Fortuna Paso 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 Puntuación 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 Pareja 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 Tampar Unión Tampen Tampen Torre, 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 cazar, 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 en contra. En contra, puente, 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 querido. Querido, querido, querido. Viva, viva. Viva, viva. Viva, viaje. Viva, viaje. Viva, viaje. Salvaje. 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 Guisante. 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 Claro. Claro. Cazar. Casar. En contra. En contra. Puente. Puente. Querido. Querido. Viva. Viva. Viaje. Viaje. Salvaje. Salvaje. Guisante. Guisante. Claro. Claro. Cazar. Cazar. Mentira. 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 Orgullo. 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 Bomba. 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 Alegría. 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 Jefe. 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 Mensaje. 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 Golpear. 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 Acuñar. 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 Gimnasio. 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 Mentira. Mentira. Orgullo. Orgullo. Bomba. Bomba. Alegría. Alegría. Jefe. Jefe. Mensaje. Mensaje. Golpear. Golpear. Sangre. Sangre. Acuñar. Acuñar. Gimnasio. Gimnasio. Enorme. 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 Ladrar. 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 Prisión. 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 Escenario. 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 Votar. 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 Costa. 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 Músculo. 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 Programar. 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 Fresco. 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 Héroe. 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 Enorme. Enorme. Ladrar. Ladrar. Prisión. Prisión. Escenario. 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 Votar. Votar. Costa. Costa. Músculo. Músculo. Programar. Programar. Fresco. Fresco. Héroe. 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 i Guardia. 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 Memoria Valle 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 Imagen 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 Temor 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 Bosque 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 Examen 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 Sábrica 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 Hembra 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 Loco 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 Guardia 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 Memoria Memoria Valle 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 Imagen 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 Temor 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 Hijo Hijo Bola Hijo Bosque 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 Hijo Sábana Hijo Examen. Fábrica. Fábrica. Hembra. Hembra. Loco. Loco. Cometa. 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 Hueso. 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 Efectivo. 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 Cuenco. 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 Piel. 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 Tortuga. 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 Valiente. 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 Jorar. 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 Aeronave. 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 Cura. 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 Cometa. 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 Hueso. Hueso. Efectivo. Efectivo. Cuenco. Cuenco. Piel. Piel. Tortuga. Tortuga. Valiente. Valiente. Jorar. Jorar. Aeronave. Aeronave. Cura. 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 Gracias.